¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo están? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades Respecto al primero, lo que tiene que ver Barcelona con el tema de refuerzos La traba que le puso Sebastián Rodríguez para que llegue al Ligue Quito o bueno, al Pumas También lo que se anda diciendo de los 7.4 millones de dólares que ofreció Qatar a jugadores de la Tricolor Lo dijo Iván Triviño, está muy bueno Y también la alineación que pondrá Ecuador ante Qatar en el partido inaugural del Mundial Así que sin antes te invito a que me regales un super like Bueno, también en esta ocasión te pido un super like Si crees que la Tricolor le ganará a Qatar, yo como ecuatoriano estoy seguro que le va a ganar Así que pongamos mucha fe para que tengamos la primera victoria en el Mundial Así que un super like por la Tricolor Bueno mis cracks, sin antes más comenzamos con el video Habló de lo que pasó de los 7.4 millones de dólares que ofreció Qatar a varios jugadores de la Tricolor Iván Triviño y su postura respecto a este tema Bueno, periodista británico desde el Medio Oriente, no sé en dónde, escribe en árabe, no sé en qué idioma escribe Y se pone a lanzar cualquier acusación, no sé con qué fundamento, no sé con qué base Pero está escribiendo en su cuenta de que Qatar ha sobornado a 8 jugadores ecuatorianos por 8 millones de dólares Una situación así he leído en redes sociales Quiero pensar que son acusaciones sin fundamento Pero lo que sí me molesta es de que en el entorno tuitero ecuatoriano Y comunicadores ecuatorianos en sus tweets o generan esa duda de que esto puede ser cierto Está bien que le tengan odio a la federación, está bien que odien al técnico, está bien que odien a ciertos empresarios Pero ¿dónde queda el principio universal del derecho de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario? No están contentos y no les bastó a los mismos ecuatorianos joder a la selección con el tema de Bayron Castillo Estuvieron jode y jode y jode Y gracias a estos periodistas y esta gente traidora ecuatoriana mismo No contentos con todo el daño que ya le han hecho al país Ahora ponen en tela de duda la honradez y la vulnerabilidad de los jugadores ecuatorianos Ojalá nuestros seleccionados que ya están leyendo porque obviamente tienen que haber leído Salgan el día domingo a taparle la trompa a toda esta gente que no para de hacerle daño a Ecuador Parece que todo está financiado desde Chile para que nos caigamos y para que nos jodamos Yo quiero creer en el jugador ecuatoriano y en su honestidad Así que espero que el día domingo salgan con todo a matar o morir Para que todas estas malditas voces que se escuchan alrededor y que no paran de hacer daño O de querer hacer daño, cierren el hocico Pero Estupiña se refirió a lo que será el debut en la Copa del Mundo ante Catar El ecuatoriano dio una entrevista con su equipo El Braynton Yo creo que es un privilegio poder abrir la Copa del Mundo Donde prácticamente estarán, como lo dije antes, los ojos de todo el mundo Y poder nosotros, los principiantes, poder inaugurarlo va a ser algo increíble La verdad que estamos muy ansiosos porque llega este momento Hemos vuelto la ilusión a todo un país y yo creo que eso nos lo han transmitido Lo hemos visto en partidos que hemos jugado en Ecuador, nos hemos sentido muy arropados Y creo que así como nosotros estamos ansiosos de que llegue esta competencia tan hermosa que es la Copa del Mundo Yo creo que así mismo la gente está con muchas ganas de que comience De vernos de que es lo que podemos dar Y bueno, nosotros consciente de eso vamos a tratar de motivarnos para tratar de hacer la mejor Copa del Mundo Trabajó mucho para llegar a donde está con el Braynton Moisés Caicedo espera hacer un buen Mundial Y además comentó que el favorito para él es de Ecuador La verdad que estamos muy emocionados trabajando a conciencia O sea, haciendo todo bien en nuestros clubes para que después se refleje en el Mundial Pongo a uno de los favoritos de mi selección de Ecuador Estoy seguro que vamos a pelear allá, a luchar en cada partido Y como te dije antes, se va a reflejar en cada partido que hagamos Para poder estar allá arriba peleando por lo que queremos conseguir Terminó su era con el Olimpiakos Marcelo se va del equipo por sobrepeso Luego de su gran paso por el Real Madrid El lateral brasileño Marcelo llegó al Olimpiakos como refuerzo de lujo Sin embargo, la dirigencia del equipo griego no está nada satisfecha Debido a su rendimiento y piensan en rescindir su contrato Según información del club Rojiblanco El jugador que pasó por las filas blancas tiene exceso de peso Lo cual ha molestado al técnico Llevándole el límite de no convocarlo a los derbys contra Paratinaikos y Atenas El lateral de 34 años finalizó su contrato con los merengues el pasado mes de septiembre Terminando así su travesía de 16 años en el cuadro español Dibala y otros jugadores en duda para el Mundial Lionel Scaloni está con varias dudas respecto a lo que será su debut en la Copa del Mundo El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni Se mostró molesto luego del último amistoso del Albi Celeste Al notar que algunos jugadores no estaban al 100% físicamente Paulo Dybala, Marcos Acuña y Alejandro Gómez Podrían ser desafectados en caso de que no respondan físicamente en los próximos entrenamientos Las selecciones pueden hacer cambios en la lista oficial hasta un día antes del debut Es decir, Argentina podría modificar la lista hasta antes del martes 22 de noviembre Quizás sea su última Copa del Mundo, Robert Lewandowski espera ser un buen Mundial con Polonia El delantero de la selección polaca, Robert Lewandowski señaló que está preparado para el Mundial de Qatar 2022 Como si fuera su última presencia en este tipo de certamen Aunque apuntó que aspira a la próxima edición Es mi último Mundial, no lo sé Expresó Lewandowski en atención a los medios en Doha Previo a lo que será el debut contra México El próximo martes en el Grupo C Que también integran Argentina y Arabia Saudita Me estoy preparando como si pudiera ser mi último Mundial Pero no digo que sí ni que no Soy consciente de que todavía podré jugar dentro de 4 años Agregó Lewandowski de 34 años Es el goleador histórico de Polonia Y llega a Qatar motivado por sus buenas actuaciones con el FC Barcelona Donde ha marcado 18 goles en 19 partidos en todas las competiciones Ahora fue el turno de Adidas Lionel Messi pues Hace un comercial con su versión de antes Bueno, tres versiones Con la de antes La del 2014 Más o menos 14 Y la del 2022 La tradicional marca alemana de indumentaria deportiva Que viste la selección argentina No quiso quedarse atrás Y lanzó una publicidad muy creativa Que utiliza la tecnología CGI Para juntar a los Lionel Messi mundialistas De cara al arranque de un nuevo torneo ecuménico Es así que en el video Se observa al astro argentino En sus diferentes facetas Como integrante del Albi Celeste Desde su debut en Alemania 2006 Pasando por Sudáfrica 2010 Brasil 2014 Donde llegó a la gran final Rusia 2018 Y por supuesto La que debería ser la actual Que debutará en el próximo martes 22 de noviembre Ante Arabia Saudita Como parte de Qatar 2022 En la producción Se aprecia a un Messi Con el cabello largo Y muy joven En su primer mundial Hasta la última performance Ya más maduro En territorio ruso Ahora Las esperanzas Del pueblo argentino Recaen en la pulga Para que sea esta En la que será Su última participación mundialista La oportunidad Para levantar la copa Que le fue esquiva En territorio brasileño Hace 8 años atrás Elogió a Lionel Messi Lo que dijo Cristiano Ronaldo Respecto a la pulga El jugador del Manchester United Llenó de halagos Al 10 del seleccionado argentino En una entrevista Al canal británico Talk TV Es un jugador increíble Mágico Top Como persona Compartimos el escenario 16 años Imagínate 16 años Entonces Tengo una gran relación Con el sostuvo No soy amigo de él En términos de Como un amigo Que estaba contigo En tu casa O hablando por teléfono Pero es como Un compañero de equipo Planteó Considerados Los dos mejores jugadores De este siglo Por lo menos El argentino Y el portugués Han tenido una varia rivalidad Que se ve reflejada En los 12 balones de oro Obtenidos entre ambos Con 7 para el jugador Rosarino Y 5 para el ídolo luso Prohíben la difusión Prohíben la difusión En directo del VAR En Qatar No se podrá saber Prohíben la difusión En directo del VAR En Qatar No se podrá saber De las jugadas en vivo Al igual que ocurrió En la Copa del Mundo De Rusia 2018 Para esta edición Del Mundial A realizarse en Qatar Los audios Que se generen En las revisiones del VAR No podrán ser difundidos A la prensa Y al público en general Con el fin de evitar Cualquier situación polémica Por las decisiones En base A la utilización De la tecnología Que se usen Así lo dio a conocer El presidente De la comisión De árbitros Ante la consulta De los medios De comunicación Quienes esperaban Una variante En relación A la medida Que ya se aplicó En la última Copa del Mundo Definido Definido El uniforme Con el que abrirá En el Mundial Presentó Bueno Ecuador presentó Su indumentaria Que será amarillo Bueno mejor Míralo a continuación Tal como es habitual Previo a los compromisos Congresillos técnicos Uno de los puntos Que se trataron Fue el indumentario oficial Que utilizarán Ambos equipos Para el encuentro Inaugural Siguiendo Las especificaciones De diferenciación Total De tonos Entre los planteles En este caso Quedó definido Que el banco de la tri Irá con un uniforme Completo de amarillo Con los pequeños Vivos azules Y rojos En las tres prendas En cuanto Al que utilizará El golero Será de un color naranja Mientras que los dueños De casa Vestirán La tradicional Vino tinto Que es su indumentaria Oficial Verde Estupiñán Se une A una obra benéfica Mira lo que hizo El ecuatoriano Estupiñán Que disputará Su primer mundial Y se estrenará En el partido inaugural Ante la anfitriona Catar Apoyará En su nuevo camino A la organización Ecuatoriana Fundada en 2008 Fudela Utiliza el fútbol Como herramienta Para crear oportunidades En la vida De más de 30 mil jóvenes Ofreciendo formación integral Y desarrollo De habilidades técnicas De mejorar Las posibilidades De los jóvenes Para encontrar trabajo Ayudando A jóvenes vulnerables Sin acceso A la educación superior O al empleo Y previniendo Situaciones Como el desempleo La violencia El consumo De drogas Y el embarazo Adolescente Aún no tiene en cuenta El FC Barcelona Depende de la copa Del mundo Que haga Gonzalo Plata Para que se ve Una buena noticia La tri llega Con la ilusión De la juventud Y en el FC Barcelona Tienen bien controlada Esta situación Especialmente Han seguido Desde hace años A uno de sus jugadores Más destacados En ataque Se trata De Gonzalo Plata De 22 años Y que actualmente Milita en el Real Valladolid El delantero ecuatoriano Afronta el mundial Como una oportunidad Para explorar Y confirmar Las expectativas Que despertó En Polonia Cuando fue elegido Tercer mejor jugador De aquel campeonato Sub-20 De hecho El FC Barcelona Estuvo muy cerca De firmar El Barça Se empezó a mover A nivel de club Y continuó ojeando De muy cerca Al joven extremo ecuatoriano También en el mundial Sub-20 Tan de cerca Que llegó a reunirse Con él En una habitación De hotel Cuando el chico Estaba con su selección En dicha reunión El club catalán Tenía preparados Los documentos Para que Plata Ya firmara Como azulgrana Pero el futbolista Estaba muy cotizado Y desde su entorno A través del teléfono Le exigieron Que no firmara nada Porque había otro equipo Que se había movido Más rápido Desde Europa Y con el que ya habían Llegado a un acuerdo Paralelamente El Sporting de Lisboa Donde Plata Se escabulló Como en el campo Y se marchó Sin firmar Lo que cuesta Sebastián Rodríguez Para que salga De Melek El uruguayo No la tiene fácil Para llegar O a Liga de Quito O al Pumas La periodista Jocelyn Centeno Por medio de su cuenta De Twitter Anunció importantes Novedades Sobre Sebastián Rodríguez El volante De Melek Habría pedido A la dirigencia Abandonar el equipo Por un tema personal Y no continuar En la institución Ante eso La comunicadora Asegura Que la rescisión De contrato De Rodríguez Es de 2 millones De dólares Si busca dar Por terminado Su contrato Por otro lado Estaría en la mira De clubes de México Como Pumas León Monterrey Y además Se sumó Liga de Quito 5 refuerzos Para este 2023 En Barcelona Carlos Alfaro Moreno Dio los nombres El presidente De Barcelona Carlos Alfaro Moreno Reveló que para La próxima temporada Ya cuentan Con la incorporación De 5 jugadores 3 de ellos Que vuelven Tras cumplir sesiones En otros clubes Que estuvo En el FC Dallas De Estados Unidos El lateral Mario Pineda Cedido a Fluminense De Brasil Y Gabriel Cortés Que en el segundo semestre Formó parte De 9 de octubre Regresarán a la plantilla Sobre Los otros dos nombres No dio detalles El directivo Un goleador Juegue y juegue bien Como corresponde Como suele hacerlo Entonces es un chico Que está con nosotros Los 5 o 6 años Un chico de formativas Que ya tuvo su primera experiencia Fuera Y viene con todo Mario Pineda Y el loco Gabriel Cortés Que justamente esta semana Está resolviendo Su tema judicial Esperemos que favorablemente Con esta alineación Ecuador ganará En el partido inaugural Mira que nombres En el Cincinnati Independiente del Valle Ha logrado transferir A otro joven jugador Al fútbol internacional Esta vez se trata Del mediocampista Marco Angulo El futbolista De 22 años Habría firmado Con el conjunto Del Cincinnati FC Así lo confirmó El reconocido Periodista deportivo Norteamericano Todd Borger En su cuenta De Twitter Indicando que inicialmente Angulo será parte De la sub-22 Del Cincinnati Bueno mi gente Ha sido todo Por el día de hoy No olvides suscribirte Al canal aquí Activar Perdón Sí Activar aquí la campanita Perdón Regalarme un super like Si crees que la tri ganará En este día domingo Ante Catar Así que mis cracks Les deseo Bueno Les deseo la tri color suerte Y pues Saludos a todos